¿Qué es la idea de la historia? ¿Qué es la idea de la historia? En el sentido de cómo la historia presenta la información Cuánta información, en qué espacio Cuánto se demora Cuánto acelera Etcétera ¿Qué se pierde entre los cuadritos? Sí, perdón De hecho, ante todo, buenas tardes Esto va a ser completamente improvisado Es parte de la magia Experimental 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 Improvisado Que de hecho La palabra Digamos Pensamos en ese recurso En elipsis Que justamente El origen es de Una palabra que significa Comisión En sí No es una figura retórica Que en general Está planteada Para algo textual Para algo Que usa el texto Y una imagen Entonces una de las preguntas Interesantes Que se trata O sea, más Cómo funciona La elipsis De la historieta Tiene que ver Con una cuestión Particular Que es en general Lo más utilizado Son Esas tres O de las brechas O calles O lo que quiere decir Que son los espacios Intermedios Entre un panel y otro Una venta y otra Tiene que ver también Con una cuestión De economización Porque la elipsis Lo que hace Es economizar Tiempo narrativo Por dar un ejemplo Burdo Pero Elutrativo Es decir Si tenemos En la historia Un personaje Que viaja En un momento De un lado A otro La elipsis Lo que hace Es ahorrar Todo ese tipo de vida Por supuesto Que después La experimentación Implica Que también Se puede poner En el viaje En algún punto Si eso funciona Pero tiene que ver Porque la historieta Es un medio Hecho bastante A las apuradas Por gente que trabaja De eso Tradicionalmente hablando Y por lo tanto La elipsis Funciona De manera Por un lado Estabularizada Pero También Cuando uno empieza A revisar los pasos Se da cuenta Que parece un poco De eso Habíamos hablado Contábamos Es que También está un poco La voz del autor De la autora En quien está haciendo La historieta A través de Cómo utiliza Ese recurso La elipsis Que es tanto Tiempo Como movimiento Como otra serie De cuestiones Que se pueden Rondar Y además Bueno Esta está Hay un lugar Común Cuando se habla Teóricamente Sobre la historieta Que es esta idea De decir Que la historieta Traduce Implica También Manejar A ver Y ahí Va El prospecto Manejando El tiempo De lectura De tu lector O En definitivo Tanteando Una posibilidad De lectura Y después El lector Hace el que quiere También Digamos Todos nosotros Hemos experimentado La 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 Adelantar Llegar Apurarse Para llegar Al momento Clave Del discreto A pesar De no haber Leído El cuadro Anterior Ojear Con el discreto Y Es Poder Hacer algo Porque Entonces También En esta Cuestión Que el discreto En un punto Presenta La información De una Ternada Manera Especial Y a la Vez Es Esta Presentación De Información Inversible E irreversible O sea En el sentido De que Uno puede Volver Para atrás Pero una Vez Que el discreto Ya La lista Entera No hay Más Información Nueva Que se Puede Obtener A través De eso Es un Poco Lo que Desea Mazota Entonces Para comenzar Lo que habíamos Pensado Era presentar Una Realización Sobre La Transición Entre Paneles Muy Clásica Que Por supuesto Es Obviamente Discutible Hecho Pásico Con Pasión Muy Discutida Que La clasificación Con McCloud Con McCloud Algunos Seguramente Lo conocen Otros No Es un Autor Hitorieta Independiente Que hizo Varios libros Sobre La Teoría Hitorieta El Más Conocido Se Llamaba Cómo Se Hace Un Cómic El Arte Invisible Haciendo Trabajero En realidad El Nome En Inglés Es Understanding Comics Que Significa Entendiendo los cómics Y Es Un Intento Desde Presenta Una Teoría Trabajero Que Hitorieta Y Muy Polémico Muy Influyente Y Muy Polémico A lo largo del Tiempo Porque Muchas De Las Procuestas Que Daban Claude No Son Polémicas Son Decisiones Personales Tienen mucho que ocurrir Con su propia Experiencia Creo Yo Y Con Una Configura Así Con Dieta Que Inevitablemente En algún Punto Quien Escribe De Una Tradición Historialística Que Esa Que Conoce Con MacLeod Hay Que Tener En Cuenta Eso Que Es Un Norteamericano Que Está Pensando Maraje Es Es Que Incluso De Negocios Que Continúa Haciendo Para Los Estados Unidos Y Canadá Entonces También Desde Ese Punto De Vista Es Discutible Tanto Como Lo Que Tiene Tiene Que Ver Con Hacer Una Tradición De Interlítica Más Que Nada Argentina Entre otras cosas Bueno Entonces MacLeod Presenta 6 Transiciones Que Acá Están Las Dos primeras Primero Le Habla De Momento Momento Y Dice Es Como Obviamente Como toda Tipología Progresiva O Digo En ese Sentido Tipología Progresiva Momento Momento Que Él habla De Cerrado Entre Las Viñetas Muy Pequeño O sea Un pequeño Espacio Tiempo Entre Un Panel Y El Siguiente Lo Cuál Sería Más Si Nos Ponemos Si Volvemos A esta Metáfora Sobre Estreta Y Del Cine Lo Que Estrela Más Cinematográfica Porque En algún Punto Está Las Progresiones Son Muy Rápidas Y La Idea Un Poco De Esta Formato Es Que Le Acro A Luego Tienes Tiene Dice La Siguiente Es Accionación Entonces Ahí Ya Hay Un Espacio Tiempo Un Poco Más Largo También Hay Problemas Por Supuesto Porque En Realidad Momento Momento Y Acción También Pueden Ser Sinónimos Porque Uno Es Más Largo Que La Otra Es Largo Otro Un Momento Que En Momento No No Tocado Y También Está En El Último Caso La Reutilización De Las Anomato Bellas Casi Como Remate De La Secuencia Claro Después Tenemos Entonces La Siguiente Tema Tema Ahí Ya Implicaría Una Participación En El Lector Mayor Y Mateo Dice Que Sigue De Una Escena A Una Idea Entonces Acá No Estamos Viendo La Progresión Digamos La Acción En Última Instancia Yo Creo Que Cuando Mateo Estaba Pensando En Una Acción Que Se Presenta De La Manora Más Concreta Possible Acá Estamos Hablando De Una Custión En La Cual Se Puede Saltar Desde Por Ejemplo Desde Una Cámara Cámara Que Está Con Doble A Un Claro Material En Cuál Vemos La Consumulcida De Acción Y No Necesaria Y Esto Maclaude Dice Que Tiene Una Mayor Participación Del Director Porque Tiene Que Dar Un Cierto Sentido A Esto Luego El Cuarto Es Escena Que Él Dice Nos Traporta A Distancias Considerables De Tiempo Y Espacio Aquí Ya Si Es El Típico Cuadro Mientras El Típico Cuadro Que Ya En El Cine Sería Sería Pasar De Un Unidad De Tiempo Y Espacio A Otra Unidad De Tiempo Y Que Generalmente Si El Cuarto Ya Es Más Utilizable Para Presitar La De Información O Para Como Dece Pablo Al Principio Ahorrarnos Los Vectores Y Todo Lo Que Pasa En Medio Luego Tenemos El Quinto Es Aspecto Aspecto Y Aquí Me Parece Que Estas Dos Para Es Es Más Complicadas Porque La Con Conectiva En El Sentido Que Aspecto Aspecto ¿Qué Significa? Significa Básicamente Una especie De Zoom Mostrar Una Misma Escena Pero Mostrar Distintos Pequeños Momentos Que Están Pasando Tienen La División Temporal Con La Dimensión Espacial Entonces La Tipología Que Comienza Haciendo Una Tipología De Cambios Temporales En Un Momento Comienza Haciendo Cambios Espaciales Y Ahí Está De Nuevo El Problema De La Habilidad De Tiempo Y Espacio Y La Última Que Es La No Significa Que Básicamente Lo Que Dice Cuando Se Presenta Dos Escenas Que No Tienen Ningún Tipo De Correlación De Tiempo Y Espacio Entre Sí Pero Y El Lector Tiene Que Encontrar El Sentido Más Pero No Hay Ninguna relación Y Que La Gracia De No Es Que No Hay Un Sentido Reconstruible Las Categias Que Se Haciendo De Este Punto De Vista Es Básicamente Que Siempre Va Un Sentido Es Cuando Yo Pone Dos imágen No Si El No Se Que Ture En Latín Significa Que No Se Sigue No Como Que No Hay Una Secuencia Lógica Visible Lícita De Inmediato Y El Problema Yo Creo Que Lo Más Criticable En Este Caso De Mac Cloud Es Que Él Lo Pone Como Una especie De Ejemplo Extremo De Lo Que Menos Se Utilizar En el historietro Por Supuesto Tal La Real Lo Que Está Ahí Es Algo Que Ya Tenía Bastantes Décadas De Reflexión Y Era Lo Que Justamente Ya Había Señalado Sergué En Sestein ¿No? Director De Sines Sobrey Y En La Actualización La Hacen Dos Pusos Que Él No No Con Su Nombre Pero Tiene Que Con Eso Basta Poner A Dos Imágenes O Más En El Mismo Plano Para Que El Que Está Mirando Lo Que Está Leyendo Intente Buscar Un Sentido Aunque Ese Sentido Como Vemos Sea No Inmediatamente Estilístico Justamente Este Lo Utiliza Mucho En Su En Su Cine De Esa Manera Irónica Me Acuerdo También Una Utilización Interesante De Está Muy Olvidada De En La Última Noche De Obre Gruchet Justamente Una Parodia De Toda La Literatura Rusa Está En Las Guerras Napoleónicas Y Se pone Él Está Luchando Para Los Rusos Desde Un Momento Tiene Que Hay Un Mensaje General Que El General Está Comón En Una cima Miendo El Campo De Batalla Y Cuando Llega Dice Es Increíble Lo Diferente Que Se De La Batalla De Una Targa De Más 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 Político Ideológica Por eso Me parece Que MacLeod Se Deshace Lo Barre Bajo La Alfombra Cuando En Realidad Es Un Provo Sumamente Interesante Para Tener En Cuenta Para Este video Si Bueno Y Luego Lo Que Acá Acá Esto Bueno Esto Lo Habías Elegido Vos Si Y Quería Justamente Para Graficar Lo Que Veníamos Hablando Así Que No No En realidad Es muy Sencillo Tiene que Ver con Que Como Se Lo Que Había De Hale Amar Esta Defensión Clásica Que Inicia Esta Dieta Es Tiempo En Espacio Los Espacios Además Son Las Nietas Pero Es Una Forma De Acomodarlas Pero También Una Forma De Poder Por Ejempandirlas O Achecarlas Eso Da Un Ejemplo O Una Más Bien Una Sensación Que supuestamente el lector debería decodificar como un paso del tiempo específico y también una cierta perspectiva esto es un ejemplo bien básico fíjense que con el primer caso en ese diálogo la respuesta pasa después de tres piñetas donde la cara está igual sin hablar por lo tanto implica que hay una pausa de la respuesta con lo cual le puede llegar a cierta tensión por ejemplo a esa situación si de esas tres se convierten en solo dos o una en el medio ahí el tiempo la pausa se hace menor por lo tanto en ese caso el personaje estaría dudando menos y fíjense que en el tercer ejemplo lo que hace en realidad es expandir el plano de la viñeta para mostrarnos un poco más el espacio donde esa acción está sucediendo de manera muy sintética además porque básicamente alguien está sentado y hay una lámpara y esa línea indica pensar que el piso es una gran pared donde justamente el alargamiento de esa viñeta central sería equivalente al alargamiento del tiempo después tenemos una serie de ejemplos que eso se... para ahora no lo sé por el cual querés comenzar no sé comencemos por el más... el más compacto diríamos claro también que nosotros nosotras hay ejemplos de diferentes tradiciones historieta, manga, bandes y tenés y cómics como fuera este es un clásico de Sakira de Katsukira Otomo donde justamente hay una idea por momentos las secuencias donde lo que Otomo hace esto es lo más interesante es una de las grandes me parece a mí cosas que ha aportado el manga que transformó definitivamente en cierta manera en el RAD para el occidente en general no solo para el historieta sino para el cine para otras cosas y está justamente cómo explotar eso que el historieta es que es una imagen congelada que al mismo tiempo darle una especie de vértigo darle velocidad darle tensión y fíjense que lo que está haciendo es... son líneas cinéntricas lo que está haciendo es una acumulación de líneas con por supuesto una perspectiva distorsionada de la gran parte distorsionada pero si uno las separa y le saca esas líneas eso sería mucho más crítico la idea ¿se entiende? serían solo motos congeladas no darían la misma sensación sin embargo a partir de ese cambio rotundo de perspectiva todo el tiempo con esas líneas cinéntricas lo que transmite justamente es una idea de acción al movimiento e incluso de violencia que también esa es la idea después y bueno también me interesaba hablar un poco de esto de lo que sucede acá en esta página que es de que también es una página que tiene también esta cuestión de acción de movimiento pero a mí me interesa mucho esto es de México Lindo el plano de la la imagen del medio el cuadro los dos cuadritos del medio porque ahí estamos viendo ahora un personaje que está hablando de otras personas que lo quieren asesinar y lo que se muestra es que este espacio es completamente es otro espacio en el en el transcurso del saltar de un cuadrito al otro el personaje está efectivamente cambiando de lugar entonces es interesante porque es un ejemplo de una extrema compresión compresión y al mismo tiempo el cuerpo el personaje está a caballo entonces eso mantiene unidad dentro de la de saber que estás viendo el mismo personaje o que estás viendo el siguiente la misma persecución pero al mismo tiempo en el intermedio de esos en ese blanco lo que ha sucedido es un traslado del tiempo que además es muy interesante también lo que pasa con el cuadrito siguiente porque aquí hay un personaje que viene cogiendo un solo movimiento por la posición del cuerpo por el cuarto cuadrito uno se imagina que el siguiente movimiento es la piña pero la elección detalle una vez más un foco cercano la piña el primer plano y de esa manera lo que en esto en este plano que está completamente sintetizado en este está se toma un tiempo para darle detenerse en ese momento de violencia antes de continuar que si uno ve el personaje entre el tercer cuadro y el cuarto cuadro y el sexto cuadro ya se ha movido por un poco entonces es eso que yo no diría no sé cómo no sé cómo se clasificaría dentro de la clasificación que hace más claro podría hacer acción acción pero pero también al mismo tiempo hay una hay un cambio de la posición del donde está contado que también implica un mayor impacto también me parece que lo que pasa con la idea de MacLeod es que está apuntando una cierta lectura de cómic que implica sublimar lo que el cómic pasa todo el tiempo que es mostrarse como lo que es una construcción constante de cuadros y eso es disruptivo para la idea de MacLeod si alguien pasa por el medio y queda partido del medio y te está mostrando que hay una partición de hecho me visite acordar algo muy interesante por ejemplo lo que hacía un ilustrador y también diste en parte del principio del fin del 19 del principio del siglo entonces una llamada Dana Gibson que había una una pareja que hubiera un matrimonio y en el medio estaba la de ella ¿no? eso ya resignificaba las relaciones de las dos personas que estaban hablando con una línea además muy modernista ¿no? muy refinada una cosa muy sutil pero que al mismo tiempo definía completamente una ley si uno le sacaba eso ya es lo mismo me parece que es un poco lo que MacLeod termina subestimando su propia creación si si terminan subiendo su propia creación por lo medio o sea y después no sé bueno esta yo quiero decir lo que le dije a Eisner porque Eisner por ejemplo lo que hace muchas veces es fíjense que no hay una división claro y eso además no es que lo utilizó siempre siempre jugó mucho con estas brechas y con la página de de que era lo que sería lo más clásico suyo pero a partir que empieza a ser novela gráfica utiliza cada vez más ese recurso de páginas de una división clara en realidad son más o menos tres grupos de esta misma página interesante lo que expone y creo que él mismo lo decía ¿no? porque es el teorizador previo a MacLeod de hecho se piensa el mismo como seguidor de las enseñanzas de Eisner es que el lector lo va a saber leer así porque además vos ya llegas a un lector que está en algún punto entrenado para entender que si no hagan una división explícita el lector la puede ver puede reconstruir esa secuencia después tenemos cosas como esto que es una página de Ana Ventures de Keir Neillen y McAdoo que básicamente es un lienzo donde la acción está sucediendo total continuamente simultáneamente al mismo tiempo y lo que y uno el ojo en realidad es que reconstruye la narración es que reconstruye ¿de qué manera? bueno acá en este caso hay números también que a la vez llevan a esto que sería como análisis de zoom o catouts digamos de recortes de lo que está sucediendo en la acción pero esto también es a ver hay acción hay narración hay análisis pero está todo planteado en el mismo plan entonces la tipología de anoclado en este caso no funciona no sirve porque en definitiva estás presentándote hay una transición pero hay una transición que en realidad uno la reconstruye la reconstruye el lector no la reconstruye no está planteada de esa manera por la ambición de cuadros sino que está todo presente y el lector tiene que seguir a ese personaje que o con la ayuda de los recortes para que también bueno los recortes son también muy son básicamente zooms o sea no hay una acción diferente que esté sucediendo en los recortes eso es muy parecido a lo que pasa con esta página que es muy bella si querés muy bella otra de la serie que te gusta de la educación de Inali que es muy interesante esta estrieta de Frank King principios años 20 y 30 muy interesante la estrieta por dos motivos la primera no va porque es la primera estrieta que experimentó con el envejecimiento de su personaje en tiempo real o sea la estrieta comienza con un hombre Walt que adopta a un niño que es un bebé y con el paso del tiempo a medida que Frank King lo dibujaba los personajes se ponen haciendo más viejos en tiempo real a medida que pasaban los años y al mismo tiempo Frank King utilicemos mucho esto que es muy parecido a lo que acabamos de ver sobre el caso ya está dividido en cuadros o sea los cuadros sirven para trazar el progreso de los personajes a lo largo de ese mismo escenario pero en definitiva ya la información de contexto no hay transición no hay transición de acción ni de escena hay un mismo espacio y lo que importa es por dónde están asignando esos personajes para finalmente y al mismo tiempo uno lo puede ver como una cosa holística desde arriba viendo toda esa playa o puede seguir concentrarse en los personajes y seguir a cada uno de ellos y ver cómo van progresando y después llevándolo al otro extremo es este ejemplo de el río veneno de Beto Hernández acá lo que estamos viendo es la misma el mismo personaje femenino María dejando tres hombres en tres momentos muy diferentes de su vida entonces lo que hay acá es una que estamos hablando de digamos son tres escenas además muy marcadas por el cambio del por cómo está dibujada la ropa del personaje pero al verlo por muchísimos años en realidad hay una unidad más temática que una unidad de acción en el sentido de que la preocupación acá de Beto Hernández es presentar bueno esta recurrencia del personaje esta esta manera en que esta mujer abandona a dos hombres que se vuelven que se obsesionan con ella en distintos momentos de su vida y intentar presentar el retrato de este personaje de la manera más sintética posible o sea quién es cuáles fueron los momentos definidos de su vida presentados simplemente en nueve paneles entonces acá lo que hay es una compresión absoluta de la información hay una enorme cantidad de información que está siendo transmitida en exactamente nueve paneles no sé si vos querés hablar de alguno de los otros no, también tengo una encuesta como el de Frank King que era el anterior como este hay lecturas simultáneas en el sentido que por supuesto uno tiene la lectura de izquierda a derecha de atrás a abajo pero también se puede leer en zig zag también se puede leer de manera vertical y digamos no solo funciona sino que eso ya siempre la posibilidad de esta discusión periférica que uno tiene en las páginas de este video está leyendo algo y está creciendo otra cosa y como eso todo el tiempo es una construcción y constante reconstrucción es que por eso es tan difícil sintetizarlo de una manera como la que proponen un clavo bajo una definición más tajante y más congelada yo creo que lo que nos interesa a nosotros es tratar la idea que como vimos son básicamente infinitas y por eso lo que yo había empezado planteando que es la idea de cómo depende de cómo se maneja en el enipsis hay ahí la voz de alguien que lo está siente una manera de manejar esos tiempos a la historieta es lo que da lo que podemos llamar siempre estilo que no tiene que ser un estilo fijo que se nos quita siente sino que muchas veces tiene que ver con lo que sirve a la historia sirve a la narrativa y que también son bueno maneras en que los autores sueltan o sea eso también me parece que en alguna medida creo que el interés que tenemos por el enipsis es un poco porque ahí también se ve una cuestión pragmática de la labor del autor o sea uno tiene que resolver distintos problemas de narración a medida que va contando y lo resuelve de manera generalmente más creativa digamos pero bueno me parece que podemos darle la palabra a los autores justamente que hemos traído para que nos hablen de estos problemas también y básicamente de cómo es la historia bueno incluso que nos conté que todo lo que es alto es alto es alto hola chicos mi nombre es Camila para los que no me pronuncien yo soy dirigente de los Orietas y traje unas páginas que hice para mostrarles algunos ejemplos de cómo resolver ciertas cosas de las que estuvieron contando los chicos recién por ejemplo tengo esta una serie de historietas que hago sobre pizzerías son una autoridad autobiográfica y cuento mi experiencia en diferentes pizzerías de Buenos Aires me pareció bueno traer esto para mostrar porque como que me puse de meta hacer una página de cada una de las pizzerías a la que iba y en verdad siempre pasa lo mismo cuando era pizzería hoy me pido una porción de musa una faina una fugaza y está riquísima siempre excepto desde el 14 y y y y y y entonces mi como que mi objetivo estaba mi meta estaba en cómo contarlo de forma diferente no y aparte justo la pizzería que elegí son todas muy parecidas entre sí porque es como la pizza clásica de Buenos Aires entonces la base es la misma lo que yo quería mostrar era como era el lugar al que yo iba la pizza que comí y bueno qué cosa característica tiene esa pizzería que la voy a llevar a diferenciar de las demás entonces en este ejemplo que está puesto ahora en la pantalla es la pizzería Angelina que está en la calle Córdoba que fue la primera que hice en verdad fue la primera que se movió a dibujar y fue la primera vez que fui a Angelina también y me sorprendió porque es que está a la piedra sí, puedo vamos a ver vamos a ver de la que está eh la que iba a ponerse en el cuadrito así ah no no vamos a tener que elegir esta parte si no ah eso es la pantalla completa ahí está acá ahí ahí está eso es lo más pero si le da el cuadrito a mí se hacía toda la parte Ah, no, porque todo eso no es de las computadoras, sino que quedó medio por arriba. Esto quiere. Pero, voy a hacer un zoom por acá quizás, para que leamos un poquito el que sea. Fue bastante, así que no creo que las leyamos todas, pero... Bueno, no sé si llaman él, pero... Se las pude contar. En la primera parte, siempre muestro cómo es la pizzería por afuera. Y me gusta también mostrar en alguna parte de la historieta cómo es la pizzería por adentro también. Algunas son más lindas, otras son más limpias, otras son más limpias, otras más sucias. Pero lo que me fue pasando cuando fui haciendo más y más espeletas de pizzerías es que... ¿Vistas? Me empecé a saltear partes a veces, ¿no? En esta historieta, por ejemplo, ya estamos adentro comiendo la pizza. Y, sin embargo, en otras, me pareció que importante mostrar la parte de la pizzería. Entonces, acá, directamente, está la pizzería. Y todo va sucediendo a su ritmo, como que... Eso sería yo y el otro es Chelo, que siempre me acompañan a comer pizza. Y vamos charlando, qué lindo el lugar, qué calabusa. Y... ¿Hasta qué nos vamos? Acá todo se avisa, digamos, en el momento en que estamos por salir de la pizzería. Lo que me interesa también ver es cómo cambian de escena a escena, ¿no? Al principio se muestra cuál fue y, de repente, ya estamos adentro. Ahí pienso que hay como un salto, que también se ve... Al final, cuando salimos de la pizzería, ¿sí? No se ve el momento en que salimos de la pizzería. Como que uno, cuando hace las esteritas, también tiene que ir viendo cómo... A ver... Dibujo, ¿no? Como decían los chicos antes. Hay que hacerlo rápido. Y tampoco hace falta, a veces, dibujar todo, cada momento. Como... El momento en que pagás, el momento, ¿no? Todo lo que está pasando a minuto a minuto en la pizzería. Como que hay que ir eligiendo los momentos. Vamos a ver el ejemplo. A ver... Este es el de... El de la... El de la meseta, quiero mostrar. Acá está. En la meseta, acá ya empieza la acción desde afuera, por ejemplo. Y se fue como armando una especie de ritmo hasta llegar al momento en que la estamos comiendo. Estamos afuera chusmeando, tomando una lata de cerveza, tiramos la lata, vamos, compramos, pagamos... Y nos vamos a tomar la panza. Y ahí hablamos un poco de la charla de apreciar la mozzarella. Y al final lo mismo. Cuando reírse, se avisa al momento de salir. Y al final lo mismo. Cuando reírse, se avisa al momento de salir. Vamos. 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 Por eso me divertía mucho y además porque también me gusta que te hace sentir identificado con alguien cuando te pasas y comés algo y te sientes que bueno que está esto. Sí. Para además también, bueno, eso es uno de los puntos de Marlavo, ¿no? que dice que la lógica de la literatura es la sinestesia. Sinestesia es la mezcla de los sentidos, ¿no? Sí. O sea, en realidad estás leyendo una pieza dibujada y de pronto te permite a tu fotografía? Sí. Que habla rico el dibujo. Sí, sí. Claro. Un dibujo de información. Bueno, y vamos a les mostrar. En esta de las cuartas, la 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 de las cuartas es una que no me gusta tanto, sin embargo tiene, la verdad es una miseria que tiene esas mesitas ridículas que son muy lindas de dibujar. Y bueno, a veces eso es todo. ¿Puedo sentir algo cuando sentiste que contaste todo lo que querías contar en el espacio que tenés? ¿Tenés esa sensación cuando terminás una inscripción a veces que te parece que te la podías haber resuelto de una mejor manera? Especialmente porque estás acabado de terminar una novela gráfica, que es una escena muy molada. Siempre pienso que lo puedo resolver de una mejor manera, pero, en verdad, mucho esfuerzo. Mi trabajo es una inscripción, entonces también digo, bueno, para que volverse y aceptar el trabajo, ¿no? Aceptar el trabajo de uno mismo. Pero siempre pienso que quizás si lo volvería a hacer lo que lo haría de otra manera y... Pero no me gusta hacer las cosas, sí, porque... Siempre que veo como, no, lo podría hacer de otra manera y digo, bueno, lo aplico en la próxima, eso me pasa. Veo cosas que por ahí no me gustaron como quedaron, como no las conté, pero... Cada trabajo que hago para mí es como un ejercicio donde lo que llevo a concluir de eso lo trato de aplicar en el siguiente. Ahí tenemos una pregunta. Dos preguntas. Una es, si no estás ahí, te pones a dibujar o para sacar alguna foto y después dibujar en tu casa, de lo que estás ahí, en el lugar. Ah, sí, en las pizzerías saco fotos y... de la pizza, pero a veces me olvido y busco en internet y está todo, por suerte. Sí. ¿Y la segunda si...? Sí, sí, está habiendo de... de Ugi. No. Tienes razón, eh. Venga a hacer una de... Ah, no. Sí, 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 sí. Eh, pues sí. Me da un momento. No hay varias que quiero hacer y todavía no dice, así que... No puedo recordar. Venga ahí. Creo que te toca a vos, ¿eh? No traje nada. Eh... Pero necesito que hacerme el de Scott McCloud porque necesito como hablarle algo que hay que hacer. ¿Qué me pasa con Scott McCloud? Y vamos a empezar a Scott McCloud para definirle ya a Delipsis y después, bueno, la discusión que le podemos llegar a hacer. A Scott. Vamos a hablar de... ¿Qué puedo decir de Scott McCloud? Por favor, ¿puedo decir de Scott McCloud? Eso sería lo mejor. Eh... ¿Qué me pasa con McCloud? Eh... Recién... Bueno, decía Camila, el tema de mostrar con la imagen... Eh... Me parece que... MacCloud como que descubre Mar del Plata y... Como que... Quiere hacernos creer que descubrió América. ¿Entendés? Y descubrió tres playas. 300 metros de arena... Piensa que es un continente. Me parece que pasa eso. Sí, las transiciones que hace McCloud existen. Existen. Tan. Son mentiras. Ahora, me parece que la definición que tiene McCloud es... Tomar a la historieta como... Una representación espaciotemporal. Cuando... Me parece que la historieta... Eh... Es un sistema de jerarquización de información. Toto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué geniales! Eh... Entonces... Me pasa eso, digamos. Si tuviéramos un círculo gigante, ¿no? Tenemos... La representación temporal de McCloud que lo presenta. Pero hay un montón de cosas que McCloud... Se hace boludo porque no la sabe... O porque... Es boludo. Bien. Entonces... Eh... Me parece que McCloud toma, digamos... Eh... Como mandamientos. Contar con las imágenes. Pero también obvían... Algunos recursos, digamos, un poco más literarios. E incluso gráficos. Que tiene la historia. Eh... Debería haber traído, por ejemplo... Death Race... De... Freeware. Que por ejemplo me parece... Eh... Tani Klopp. Tani Klopp, perdón. Eh... Entonces... Me parecía eso. Que cada escena era una especie de infografía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Entonces... No me acuerdo tanto en este momento, pero sí... Eh... Pero me parece que eso era un recurso que se puede llevar... O sea, aquí no es secuencial. Claro. Es gráfico. Claro. Este... Incluso, digamos, cortás la escena y pones otra escena... ¿Qué piensan estos personajes de tal cosa? Que tampoco existió esa escena en la vida real. Claro. Como si fuera un falso documental pero que tampoco existe ese falso documental en ese realismo. Entonces, me parece que... Hay un montón de recursos literarios. Hay un montón de recursos gráficos. Hay un montón de recursos... Eh... Que son más difíciles de... Categorizar. Que Macro, digamos... No tiene ni idea. Entonces... Eh... ¿Qué es lo que me pasa? Me parece que la... Elipsis... Es todo aquello que es obvio que está ahí. O mejor dicho... Es una construcción de sentido... Que vos necesitas construir con el lector... Y que vos tenés la ventaja... Que tenés el volante. Eh... Pensaba. Evaristo. De Solano López. ¿Lo tenés? Lo tengo. Bien. Eh... ¿Qué es lo tenés? Evaluco de Solano López. Son diferentes escenas. Son diferentes escenas. Diferentes cortes. Ahí tenés. Una página. Ahí tenés. Una página. ¿Qué es lo tenés? ¿Qué es lo tenés? Que es lo tenés contra los pobres? Básicamente. Y donde... Digamos... El... El policía que le toca el culo a la mujer... Aprovechando que tiene que estar... Eh... Con las manos en la pared. Y no puede hacer nada. En... Esa complacenación de un perro. Que es otra de las... Una de las figuras de la autoridad policial. Un perro que... Que está abriendo. Y... A ver dónde están escondidos. Lo que están buscando. Y los dos policías que... En el... Que estaba listo. Que sacan las... Las pistolas. En esa toma medio... Eh... De... De abajo, ¿no? Muy al estilo... De lo que hacía Brechia, ¿no? De humor simple. Esa cosa que le gustaba poner la luz de abajo. ¿Verdad? Como... Esa cosa expresionista dramática. Adelante. ¿Verdad? Sí, que me parece, digamos... Que la narrativa, digamos... De Solano López... En este caso, el Evaristo... Eh... Ahí podemos discutir, digamos... Si después... Eh... Zampallo... La toma... O eso... Si en Solano... Y después la pasa... A Alexina. Digamos... A Alexina también tiene esta cosa de... Corte, 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 corte... Y va construyendo un sentido... Incluso donde los diagos quedan cortados, ¿no? Exacto. Y ahí no tenés tiempo. Digamos... Tenés... Pues sí, obviamente... Tenés una representación de tiempo... Pero... Es información lo que querés... Lo que tenés que exponer... En este caso... Eh... Entonces... Digamos... De todas las cosas que querés... Eh... Por ejemplo... El de... Sí... Entonces... A mí ahora lo que me está pasando... Como... Estorretista... Es... Tratar de contar... Bastante información... Y tratar de meterla, digamos... En un formato... En un formato... Que pueda servir a mí... ¿Por qué ocurre esto? Y... Vuelvo, digamos... Al título de la charla... Los problemas de la narrativa... Y... ¿Qué problemas de cómo van a existir? Eh... Trato de dibujar lo menos posible... Entonces... Tengo que tratar de buscar formas de... Que la narración me ayude a dibujar lo menos posible... Porque... No te voy a dibujar... Porque estoy cansado... Que se yo... No sé... Porque... Esas son cuestiones... Digamos... Más... Eh... Pero también... Digamos... Es ahí donde se van... Mezclando... Digamos... Digamos... Donde van apareciendo... Digamos... Las... Sorpresas... Y... Vamos con otro... Con otro ejemplo... Digamos... Eh... La página de Nick Fury... Que... Que coge... Digamos... Que está con la mina... Que se empieza... A... A tocar un poco... Y después ponemos el plano... Digamos... Del... Del carcucho... Con el árbol... Digamos... Esteranco dijo que él había dibujado... Digamos... El beso... Y todo... Pero digamos... Si yo lo pienso bien... Si... Dibujo el carcucho... Porque toco el farmento... Este... Incluso después también... Con alguna infografía... O con algún... Cuellito... Un poco más simplificado... De... Bueno... La página esa... De Young Avengers... Es como una especie de infografía... Si... Eh... Bueno... Todo el tabidajá... Todo el tabidajá... El tabidajá... El tabidajá... Es una infografía... Digamos... Que Prats decía algo parecido... Que dibujaba... Los chabones muertos... Con las patitas nomás... Para evitarse dibujar todo... Si... El clásico... Era que siempre dibujaba... En el desierto... Porque se robaba... Los paisajes... Y ese era el desierto... Exacto... Este... Bueno... Es... Bueno... Prats... Es un excelente caso... De ahí tenés otra figura recogida... De retórica... Un pedazo por el todo... La sinetra... La sinetra... Eh... Incluso después... Eh... Otro tema... Que me interesa... El elipsis... Era el ritmo... Entonces... Yo siempre pienso... En... En Pimas... Que Jules usó... Durante 40 años... La grilla de 4... A veces pone 1... A veces pone 2... Muy raro... Pero siempre son 4... Tac... Tac... Entonces... Y después... Bueno... En los 90... Significa todo... Y hace 3... Y saca un 4... Y ahí... No solo agiliza... Sino también tiene que buscar otras formas... Digamos... De... Eh... Perdón... No... Necesito acordar lo que decías... Con la voz... Que... Tenía que hacer toda una secuencia... Que terminara un remate... Si el remate no era bueno... Te tiraba abajo... Todo lo que hacía... Porque... Lo que hacía... Era poner... Chistes... Todo el tiempo... Para que... Pudiera haber un remate... Pero que no... No dependiera todo el edificio... De ese... ¿No? Si vos... Y eso es... Podías separar... En algún punto... Y cosas que funcionaran... No chistes solos... Pero dentro de la secuencia... También no... Le daba... Ese día y vuelta... Al final... Eh... Me interese... Si vamos a hacer algo... No narrativo... Digamos... Si piensamos... Es una película de Regman... Por ahí... Narrativamente... Clásica... Este... Es una cosa... Es... Si pongamos... Este fue un cuadro de historietas... Brian presenta Don Juan... El siguiente cuadro... Brian... El siguiente cuadro... Brian pasea a la pierna... De... Perra... Estoy... Construyendo... Un relato... Clásico... Y también... Estoy jugando... Un relato... De diferentes elementos... Eh... Entonces... Me parece que... Esa es mi crítica... A Claude... Eh... Y... En general... Te acuerdas... Esa teorita que hablabas... Hace tiempo... Esa crítica que salió... Clamante... No la quiero nombrar... Pero... Si... Si... Que era muy... Cinematográfica... Y eso... Me parecía... Estabamos hablando de la subestad... Si... De la subestad... O sea... Si... Si... Este... Que me parece... Que es demasiado cinematográfica... Demasiado... Que nos ponían fue... Con... Con las imágenes... De manera circuncial... Des momentos a momentos... Des movimiento a movimiento... Y que ahí digamos... Resta... Digamos cierto... Cierta posibilidad gráfica... Cierta posibilidad... Literaria... Que le podría haber permitido... Digamos... El papel... El formato... Y muchas cosas más... Eh... Eh... niem... Esa es mi crítica... Bien... Eh... Bueno, genial ¿Dónde está el pecho? Y buscálo ahí Ahí está vos, ¿vale? A ver, a ver Y trabajó todo y se busque Bueno, este es un ejercicio que propone óleo Bien Este es un ejercicio que propone óleo El arma, digamos, es un gráfico Pero bueno, pone un planteado gráfico Que dice Lo que está acá Es la felicidad Y lo que está acá es la infelicidad O sea, esto me ha parecido muy interesante Para trabajar, digamos, un relato Entonces se cuenta con igual Un relato Bueno, se cuenta que el relato más famoso de la historia de la humanidad Es... Es... Una senovidad Entonces dice Tenemos un personaje Que lo conocemos Y está normal Digamos, es esto Estaba normal Es como lo conocemos al principio del relato Las cosas van mejorando En un momento algo le pasa malo Que vuelve a donde está Le va mucho peor Le va mucho peor Y vuelve a subir Este es el relato más clásico de la historia de la humanidad Pone otro ejemplo, Hollywood Lo voy a identificar Lo voy a identificar Que es... Como una mina le va mal Le va mal Le va mal Conoce una madera madrina Y... Se va... Por siempre peor ¿No? Que sería la siguiente Entonces... A veces para pensar Algunas... Sonietas Algunas... Algunas... Funciones... Básicas Algo digamos Hextersenoidal O otra forma Porque también Digamos, tenemos el ejemplo de Luis Siquei Luis Siquei en Luis Lo cuenta en un papito Lo dice A mi me gustaría contar la historia de un tipo Que le va todo bien Y de repente le va a caer peor Digamos, serán que se lo hicieron Digamos, uno espera Por una cuestión De... De sentido... Social Podemos decir Que en un momento Levante La vida de ese tipo En un momento Digamos, que jore Pero no El chiste de él es justamente Cada vez le va peor Y peor Y peor Y peor Vamos con Un ejemplo de Siquei noidal También me gusta Más o menos ¿No? Tenemos al principio Un chico que vive en el campo Muy feliz Quiere conocer la gran ciudad Lleva acá Conoce un viejo hippie Que le dice Le promete muchas cosas Se embarca en una aventura Que es obviamente Una montada Se muere el hippie Y después el viejo queda Sombrado de todo Destruye la estrella de la muerte Destruye la estrella de la muerte Vamos con otra Forma de contarlo Digamos Hay un músico Un cantante De Hollywood Que quiere estar en la película Va con su padrino Le dice Padrino no se quise hablar No se quise hablar Un productor de Hollywood Quien se yo Quiero estar en la película El productor de Hollywood dice El productor de Hollywood Después encuentra con la cabeza de un caballo Obviamente tenemos que contar acá Que hay un caballo Y después el tipo No consigue el trabajo Porque no existe más este productor Pero digamos Ahí tenemos Cuatro Uno Dos Tres Cinco Digamos Momentos Que lo podemos usar Para construir un instrumento Puedo contar La escena del padrino La anécdota de la cabeza del caballo En cinco cuadrinos Ahora ¿Cómo utilizo? ¿Cómo utilizo? Digamos El recurso de la historieta Obviamente Si usas un poco relacionados Como pará Digamos Bastante diario Para Tratar De contar Lo mismo con Star Wars Digamos Star Wars puede contar En cinco cuadrinos Más Si quiero también Las ocho Hay una recubomita Que se va toda la mierda Es interesante lo que están diciendo Porque Es un poco lo que hace Hay un autor de Piscor Que está intentando contar Toda la historia de los X-Men En 180 páginas Digamos Entonces Es como Es un También Pero digamos Es agarrar Toda la continuidad de los X-Men 40 años Más 50 años de trieta Y Ordenar cronológicamente Todos los eventos Que le han sucedido a los X-Men Y presentar Como la versión definitiva Como Una línea de tiempo Bien nerd De esto pasó antes Es un ejercicio hiper nerd En el sentido de Busquemos todo Cada detalle Y después lo presentemos como Intentemos darle un sentido A algo que no lo tiene O sea que es el 50 años de historia de los X-Men El tipo lo que está haciendo Es contar Desde el nacimiento del X-Men Hasta el presente En seis números De 30 páginas cada uno Y Y es Una compresión de información enorme Porque estás tomando Básicamente Todo un corpus Todo un canon Todo Con cosas buenas Con cosas malas Y intentarlo Y pensamos que Pensemos que son No sé ¿Cuántas páginas de Google X-Men existían? 100.000 200.000 Bueno Estoy intentando resumir todo eso En 180 Bueno Este Bueno Lo llamaba Este Yotani Shinomori Había dicho 20 millones de páginas Yotani Shinomori era El rey del manga Este Y como le dice Tezuka Tezuka le dice Bueno vos sos el rey Yo que soy Y Shinomori había sido Ayudante De Tezuka Bueno vos sos el dios Este Bueno Pero y Shinomori es un poco chabampán En cuanto a lo creo que tiene un argumento En cuanto a Su capacidad de la Teida Por lo tanto los textos Están por ahí Si Pero bueno Eso es más o menos Digamos como Me planteo yo A la hora de Contar un relato Por ahí Me hago siempre la senoidal Digamos puede ser otra cosa Puede ser La vida de un tipo Normal, común Siempre le va bien Y de repente Se muere Me gusta este jueguito del gráfico Me parece también Eso Uno puede ver bien Los plot points O digamos Los puntos Digamos De información Que uno quiere resaltar O mejor dicho El diseño El diseño de las jerarquías De la información Parece que está bien Simplificado Incluso Incluso Perdón El ritmo que le quieras dar De pronto a cada uno Es otro espacio de tiempo Entre un punto y el otro Porque si tomas en cuenta Que el horizontal Es el tiempo que transcurre En su historia Puede decir Bueno no Puede ser el tiempo También pueden ser páginas Que el timax Esté en la mitad O que el timax Lleguen hasta acá O que abate más tiempo El drama Que la solución También Esto igual puede ser Tiempo pueden ser páginas Claro Tengo que contar Tantas páginas Entonces ese también Es uno de los problemas Que tengo que resolver No quiero ir a 200 páginas En una estoy contento Entonces por eso La crítica de Maclod Esto no es tiempo Esto puede ser información De un tipo de documento Si Yo creo que con el aspecto Eso que vos decías A mí me parece que Maclod Construye su tipología Sobre la idea del montaje Y ese es el problema En definitiva Se le está pensando en En cortes Entonces Y en cortes Que se montan Sobre el tiempo determinado Entonces ese es el problema De la melodía De la melodía Sí Pablo Sí, perdón ¿Te has preguntado Una palabra? Ya le vamos a hacer por la palabra María Delia ¿Puedo hablar? ¿Podemos hablar De dixies temporal En historietas Si el tiempo En historietas No es genial? Digo La página Se percibe De uno La obra Se percibe También como de uno Entonces ¿Por qué estamos hablando De tiempo De elipsis temporales? Si lo que estamos haciendo Este Con los pasos de viñeta Viñeta Sea La reposición que sea Es reacomodar Es reacomodar Una imagen En un espacio Yo creo que sí se puede De hecho Si uno lee Van Gogh De Van Gogh Es un día y vuelta Constante en el tiempo ¿No? Te digo ¿Eso es tiempo O eso es espacio? Yo creo que el tiempo es el tiempo El espacio es el de la página No, espacios dentro de viñeta No, espacios dentro de viñeta Es como lo que hablaban de la página de Jerán O estoy pensando más que nada en Richard Maguire Sea Si Digo Si vamos al tiempo Eso Cada doble página De eso se percibe De una La única indicación De que Ahí hay un paso del tiempo Que no existe Es Este Una marca Que sí es Es buena Lo de 5 minutos más tarde La que te criticó A vos A él Este Es Una señalización Pero eso En 1970 Eso es ¿Qué es? Cinco minutos después Es ¿Dónde Dónde existe el tiempo? Eh Este Dentro De 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 Victorieta Si Es 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 un diálogo constante Con el lector Lo que pasa es que me parece que ahí hay una Es 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 el tiempo de narrador Hecho Explicitado Siempre es como decía El volante lo llevó al narrador Porque Él es el que dibujó El que diseñó las páginas Y que Subuso ciertas secuencias Que Uno, digamos Como pasa con toda la vida Vos podés decir que esta es tu decisión Pero siempre estás contrenido con uno Porque esta gente cae y ya ha decidido algunas cosas Sí Y vos lo lees de cierta manera Eh Interesante lo que hace MacWire Por ejemplo eso no se lo plantea a MacLeod Es que pasa si haces eso Donde explicitás que hay un tiempo que es el que dirige el narrador Y que además también es interesante pensar Tiene que Un factor de que el tiempo En la narrativa tiende a ser lineal con una cuestión de ordenamiento Tenemos muchos ejemplos de películas Y de novelas que van a ir dentro del tiempo Pero en general O sea lo que es el principal Lo lineal Si uno se pone a ver La gran Eh Producción en general Eh Interesante es plantearse El tiempo como algo que Pasado Presente Futuro Es simultáneo Perdón El tiempo El tiempo en la historieta es espacio Exacto Porque es la única manera que tiene de representarlo La historieta Funciona todo simultáneamente Está todo en la misma página Y eso es lo que pasa interesante Eso es lo que entiende MacWire elegida Y lo explicita Claro porque no habla de un tiempo O sea cuando hablamos O yo leo Cuando estamos hablando en este momento De este tiempo No es un tiempo visto desde un punto o de dos Es un tiempo precisamente En el que tenemos que codificar Que ha pasado Ha ocurrido Porque igual pasa la literatura Tiene que haber Porque es la forma en que podemos entender la historia No podríamos entender la historia Y simultánea todos los hechos que ocurren Para poder entenderla Tenemos que llevarlo a una sucesión que entendemos Claro que es el tiempo que no lo haya Igual el espacio Es una misma página Pero puede estar en una ciudad Como puede estar en un edificio Como puede estar Pero es la única manera De que logramos entender los sucesos O de codificarlo De manera que el narrador Pueda llevar esa historia al lector Que lo supongo que hablamos con tiempo No es tiempo de minuto No es tiempo de minuto No, claro Bueno, hay una cosa muy interesante Que hay una autora teórica De su decreta Acá no es ni otra Que justamente explica a McCloud Porque dice Lo que McCloud confunde Es el tiempo diegético Con el tiempo de lectura O sea, en realidad Lo que está diciendo Lo que está hablando McCloud Es que no manipulamos un lector Para que le hagan rápido o más lento Pero en realidad eso No determina Que tiempo sucede efectivamente En la escena O sea, si los paneles son más largos Están más pegados Pueden contar cosas Que han pasado en un montón de espacios de tiempo Pero como están dispuestos De una determinada manera espacial Están dispuestos Para que uno los lea más rápido Para que uno se enganche Y entre por un tubo Digamos Pero eso Podés establecer Pero el tiempo que puede suceder En esos paneles Están dispuestos de tal manera Para que uno se enganche Y lea más rápido Puede ser enorme Digamos O sea, no necesariamente No hay una analogía Entre tiempo lectura Y tiempo de ejemplo Y eso es interesante Si No, pero yo cuando Y a Karina Haciendo ese tema Eh A mí eso es una ecuación Problemática ¿Sí? Que los reseques El tiempo Y la felicidad Y a punto Que me parecía Que vos podés plantear Digamos Una historia Que va bien Porque va mal O con la mamá 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 Creo que El manejo del tiempo Es un poco lo que El manejo del tiempo De esas situaciones Tiene que ver con O sea Traerlo O sea Bueno, yo voy a hacer Una viñeta Cuando está arriba O una viñeta Como que una lectura Eso Puede ser enfocarse En En el momento más alto En el momento más alto En el momento cuando Eh Entonces No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero que La misma historia Y el manejo De ese tiempo O sea Una persona O sea Cada autor Deja su estilo Y está buenísimo Que maneje ese tiempo Depende de donde se quiere enfocar Porque a veces Hay un autor Que quiere explicarse No sé Cuando está claro No Eso sí De ese momento Y además Eh Parece que Ese mismo momento Aunque elija Los autores diferentes Hacen Momentos iguales De esa posición De esa historia ¿También puede manejar tiempo? No sé No sé Sí Eso es lo que Volvamos con el caso De Star Wars Luke conoce Al principio Hoy igual Pero lo que pasa es que yo salto Acá Y Luke está dentro de De la nave Tirando la cañita a volar Este ¿Se entiende igual? Sí Se entiende igual Es otra Es un pibe que quiere conocer La gran ciudad Un pibe que quiere conocer La gran ciudad Si este cuadro está dentro De una Nave espacial Tirándome la computadora Ahí también estoy construyendo Un sentido Y otra cosa ¿No? Me parece que el gráfico Está bueno para Ver Qué poder simplificar Digamos Ahí es donde creo que es bien Yo puedo decir Los tres puntos finales Para contar Claro No, bueno Porque si entendemos Que el eje Es el eje X Que es el del tiempo Todos los módulos No son igual Esa es lo que quiero decir Si No me gustaría No necesariamente Los minutos De eje No, eso también Yo la veo Porque Digamos De tiempo Pueden ser páginas Pueden ser páginas Pueden ser páginas Cuadros O sea Mesas Quiero ser por figura Sí Lo que quiero hacer Una pregunta Hay algo que me interesa mucho De tus historietas Y es que Vos sueles Utilizar una Publicización Una localización O una cámara Fija ¿No? Que eso de alguna manera Lo que trata de hacer Tracentar Supongo es el silencio Y la incompatibilidad Y además a eso le agregas Otro recurso A veces Con permiso Me acuerdo Lo que usaba mucho Es el hecho de Ya ni siquiera de los papos Así de silencio No hay bocas Eh Pero Estaba revisando acá Por ejemplo La entrada de tu De esta verija El carpintero de Mayo Y en la última escena Que tienen con Abel Digamos Repetís mucho Los cuadros de Abel Digamos Como para Tensionar mucho Eso Y ahí De alguna manera ¿Cómo estás utilizando? Digamos ¿Cuál es tu procedimiento? No solamente en este caso ¿Cuál es tu idea Siempre con esto de La elipsis? Y en otros casos La abundancia De cuadras semejantes Digamos Que de alguna manera También es esa cámara fija ¿Cierto? Lo de la cámara fija Me da un poco de vergüenza Pero si Se van a dibujar Entonces Cuanto más rápido Puedo sacar la página Mejor Si pudiera dibujar Como el Tumpi Lo digo de serio Yo dibujaría Como el Tumpi Pero tendría que contar Las cosas Que estoy contando En el dibujo del Tumpi Yo creo que Me teníamos muy felices Entonces Por ahí El recurso Digamos De la cámara fija Tomarlo todo Como muy teatral Es por una cuestión De tiempo De economizar tiempo De De también Marcar Un tiempo Narrativo De economizar ¿Pero arrepentís esos tiempos Tienes diferentes En cada cuadro? Si Por eso Eso creo que Me da la excepción De tiempo Ahí también Porque estoy construyendo Digamos Una cámara fija En fin Estoy filmando algo Pero estoy dejando Si Está respirando Claro No estoy confiando la imagen Pero por ejemplo En la escena De Abel Digamos El carpintero Si Yo necesitaba Ahí mostrar Momento a momento La escena De la La página Si lo necesitaba Porque si no No se iba a entender La articulación De sentido En esa página Hubiera fracasado Pero En otras Obviamente En el carmicio Sí Hay silencio Necesito ese silencio Por dicho Todo es un bajón No hace falta decirlo En esa casa Te lo asume Por favor Que no es todo Ahí también voy Estoy limitado Pero no Una cosa que contaba vos Sobre esto de Cuando hablabas Hablaban recién Sobre Juntana Rossi Vos decías recién De la simplificación Y la síntesis Y eso Me hacía acordar De un puesto Hay un libro muy lindo Que salió hace poco Que se llama Cómo leer a Nancy De dos actores Que son también Han sido Intuitistas Creo Ahora Newgarden 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 fue intuitista Carazzi Generalmente se dedica A escribir sobre Estrieta Y es un análisis De la tira Nancy Nancy Periquita Acá se lo conocemos Periquita Lo que hacen es Descomponen la tira O sea ellos Su tesis principal Es que lo más importante Nancy No son los personajes No es la psicología No es la relación Es el gag Es el chiste O sea que el peor Es que el autor De Nancy Lo que más le interesaba Gushmiller Era Contar chistes Estructivos Entonces Que Nancy Estuvo una operación De simplificación Al máximo De todas las características Externas de la tira Inclusive del trazo Yo pensaba En esto Que decía No quiero dibujar Para Que sea como una máquina Que cuenta de chistes Y que el tipo trabajaba De atrás para adelante O sea primero Se le ocurrió el germante Y después pensaba Como llegar a él Y que tenía Un archivo enorme De germantes Donde que iba guardando Iba pensando Trabajaba a veces Y que muchas veces Lo que hacía era trabajar En varias tiras Al mismo tiempo Tenía cuatro escritorios Al alrededor En donde iba Haciendo una cosa Cuando se le ocurrió La otra tira Y de esa manera El tipo hizo Una mecánica Siempre la misma Pero Que encontró Infinita cantidad De variaciones Dentro de la misma mecánica Y es muy 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 bueno El libro Está en PDF Si se lo quieren bajar Si Esta pesa Apoyamos la piratería No No Ahí yo compré Compré el LEN Compré el LEN Alguna pregunta más Un comentario Que quieran hacer Si Si Quería decir Que me parece Que hay una diferencia Entre el tiempo De la historia Y el tiempo Del verano Que a veces Se ve como no es una cosa Pero en realidad Son cosas independientes Una de la otra Y pensaba en la elipsis Como un caso Donde el relato Necesita Menos tiempo De lo que la historia tiene Pero también Hay veces que es Al revés Me voy a hacer mucho esto Como por ejemplo En Watchmen Cuando el Doctor Manhattan Está en Marte Y como el Doctor Manhattan Ve todo en simultáneo Y no tiene tiempo Y ahí como la historia Tiene El relato Tiene más tiempo De que la historia tiene Y como Adam Moore Se encargo No se encargo No se encargo No se encargo De simplificar Lo más posible eso Para aparecerse A la historia Y porque son dos tiempos Completamente diferentes O sea No es que No es la misma cosa Hay una cosa que Es un núcle propio Y el relato Es una decisión Bueno ahí Es que planteo ahí Como ve Como ve Dios el tiempo Exacto Para Dios no existe Esa línea Esa línea Dios es Todo al mismo tiempo Todo el tiempo Es el tema Es el tema Pero ya ha planteado El lenguaje De la experiencia Es como la idea De esto también Delirante De Grant Morrison De que si se viese El tiempo desde afuera Hace tiempo Fue una dimensión Efectivamente Probablemente tendría La forma de distinguir Tras vidas Entonces es como Ahí hay algo interesante Que la historia En alguna medida Es como una especie De gran panóptico O sea Estás construyendo Una cosa En la que estás Bueno Eso se ve muy bien Lo hemos traído Más una hora En la historia En una de las tres puertas De diagnósticos De Grant Powell Y Lucas Varela Hay una historia En la que La protagonista Comienza a sentirse Atrapada dentro de los cuadros Y a medida Que se ve escapando De los cuadros Lo único que encuentra Es que está atrapada En cada meta cuadro Digamos O sea Ahí es imposible Escapar de esa caja Sí La última faula Es la página Exacto Exacto Jintaro Cabo Jintaro Cabo También un autor Japoneto Es que se hagan No se hagan En esta cidadera No? Que si no Empezamos a alejarnos De las páginas Al mismo tiempo Que las seguimos mirando Son como bloques Como si fueran monobloques No? Como las ventanas Son Lo que pasa es que Ahí empieza la página Ya no se vuelve chata Sino que al volverse Tridimensional Lo que hace es Porque va rotando Y se cruzan Los juegos Son peligros Pero es interesante O lo que hizo Alan Burth Para volverte En el último número de Prometida Que era una gran Era un cada Cada página Igual no cuento nada Porque cada página Era un cuadro En donde Prometida Iba dando Un diálogo filosófico Sobre la naturaleza Del universo Pero al mismo tiempo Ese número estaba pensado Para que Lo desarmees Y con todos los cuadros Armees un gran poster Entonces Está bien O sea Podés fragmentarlo O podés tener Toda la información Presentada al mismo tiempo Y funciona de las dos maneras Que es un poco también Lo que pasaba Con el cuadro de Frank King De Gasolinal Esa Esa Es Bueno Yo coincido con Brian Que para mí Me pareció muy linda la definición Un muevo de priorizar La animación Si, a partir de ahora Si te va a ver ahí A partir de ahora Brian Brian es un nuevo Clave Fuerte Ya Si, si, si Lo deprimí Si ¿Alguien otro comentario? Algo Si A mi me gustaría Hacer una pregunta Sé que no es el tema de la mesa Y requería O requería Un estudio más arte Pero simplemente la opinión Como realizadores El paso Hemos hablado de las viñetas De las páginas Del ritmo Pero hay ciertas cosas Que se mantienen Y ciertas que no ¿Su opinión del paso De contar historias Ahora en plataformas Que anteriormente no se hacían Por ejemplo como en Instagram Que ahora en vez de hablar de viñetas Hablamos de post Y se postrío Por ejemplo ¿Cuál es su opinión? El paso de la historietal Ahora en una plataforma ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? ¿Lo han visto? Yo no lo hice Lo he visto Y me gusta cuando me lo encuentro Pero la verdad no... Me cuesta mucho a mi salir del formato de la página Realmente entonces no me interesa No me siento muy motivada a hacerlo Directamente Me gusta cuando lo veo en otro Que lo hacen otras personas Me engancho Es más Prefiero a veces cuando Sigo algunos instantes Cuando son historietas Que hay que pasarlas Me encantan Pero No me dan ganas de hacerlo Así Hacer un piñetas por separado No Me parece una locura No No Pero Porque yo creo que los dos También tenemos la cosa De que Publicamos mucho Muy Aparecedores O profesores Que tenemos un montón de trabajo ¿Cuándo lo están? 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 Entonces siempre estamos pensando En el formato de... ¿Cuándo lo están? ¿Cuándo lo están? No tenemos experimentación En Instagram En Instagram En Instagram A mí me llama mucho la atención A mi una cuenta de Instagram Que fragmentan la imagen Tienes que entrar al perfil para poder ver esa proki, pero lo hacía mucho. El fragmentado de imágenes que empezamos a entrar al perfil y vos veías como un pedazo de color, y después entraba al perfil y formaba toda una imágenes gigantes. Pero después era una foto de una boludez y se quedaba todo. Pienso que es así, la verdad es que la red social no es un formato, porque las redes sociales van a pasar de moda y van a aparecer nuevas y van a quedar ahí. Te cambian el incendio y todo eso que dice. Sí, exacto. Tienes que pensar para la red social. Y eso por ahí es como que muere, estar lo mejorando. Sí, lo mismo que decía Maclaude en su momento, de que básicamente los cómics con Flash, con animación Flash, que es la apertura del medio, y bueno, digamos que... Y acá estábamos. Bueno, si no hay una página de memes, ponle que lo tenés que ir pasando. Son una especie de revistita, si querés, y va chusmeando. Hay una secuencia. A mí me interesa, a mí me parece muy interesante la confluencia-meme-inherita. Me parece que hay algo muy interesante que hay de explorar. No tengo muchas cosas. No, 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 no. No, 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 no. En principio, creo que el insta de los videos que utilizamos es mucho más para los que conocemos más como humor gráfico, digamos, aunque hay alguna que se presta un poquito más a jugada de historieta, quizás no sigo tantos, pero, por ejemplo, con Kinko Kambal, la verdad es que está siendo una historieta de entrega, digamos, que también tiene esto de humor, ¿no es cierto? Pero no es precisamente humor gráfico como lo que está haciendo Juan Calamarta, digamos, que es como una tira diaria de humor gráfico como un humor de San Romero, que a veces levanta los problemas sociales como un humor diario, ¿no es? Sí, sí, tiene una edición, aparte tiene un hashtag para que se siga, o sea, está bastante bien pensado, digamos, lo que sí lo tiene es una publicación regular tampoco, cuando se ve y cuando se acuerda o cuando lo hacen, no sé, eso es una parte, y en otras partes, yo la verdad, porque tú y yo no lo había leído previamente, me interesó algo, te voy a hablar mucho sobre el tiempo, en cuestión de tiempo, en la narración, o no sé cómo lo llamarán, digamos, si es una narración tiene que haber tiempo, es un criterio personal, digamos, otro criterio personal es que no me parece, no sé, creo que nos vamos poniendo la coloca tampoco atacando a los blogs, primero, cuando lo que está haciendo es poner una opción teórica, digamos que son categorías de pensamiento que después uno puede después pensar, se necesitan las categorías para pensar o no, y eso es otra disfunción, digamos, y en todo caso, bueno, cómo pensamos lo que queda por fuera de esto, si yo quiero seguir con respecto a la gente que viene. Pero en un sentido de eso, me llamó la atención esa limita donde vos ponías 5 minutos, 5 minutos, porque entendemos quizás que lo que va a suceder, sucede después, ¿cierto? Ahora, hacer el énfasis en 5 minutos cuando, quizás no es una gran dificultad para una pizzería, por eso me llamó la atención, digamos, que si estuvimos hablando tanto del tiempo, una referencia como 5 minutos, que en el caso de un impulso válido, pero para mí, como puede ser, también no usarlo. Ahora, me llamó la atención que hagas un énfasis en esa cantidad, en ese valor de 5 minutos. Nada, es una pregunta más que nada para ver si te acordás, ¿por qué pusiste eso? Sí, pienso que pasaron, y justo en ese caso en particular, como que llegan a la pizzería, ven la mesa y a los 5 minutos ya están comiendo, como que muy rápidamente les traen la comida. Sí hubo un salto, porque no se encuentran ni cuando se sientan, ni cuando llaman al mozo, como decíamos, dije, no vamos a encontrar algo a lo que respiran, hacer la tortilla, tampoco todo, pero sí que no se ve el diálogo con el mozo, y de repente, bueno, ya está la mesa llena de cosas. Era un poco eso para mostrar que la comida sale alto. ¿No tiene problema? O sea, hay que hablar con un recorso más de diversidad. Sí. ¿No tiene problema? Sí, sí, es muy difícil para mí, a veces, plantear ciertas escenas y que se entienda que pasó debajo, que se entienda que ya pidió la comida, pero no mostrar que pidió la comida, por ejemplo. Claro, claro. Y acá hay una cosa más, es que también puede haber tiempo en el Estrieta sin que haya acción. Por ejemplo, hay una Estrieta muy buena, de un hombre que propone Yuichi Yokohama, que se llama Viaje, que básicamente son dos personajes que se suben en un tren al principio de la Estrieta, y se bajan del tren al principio de la Estrieta, y en el medio es básicamente formas abstractas, paisajes que se pasan por la ventana, no pasa nada en el medio de la Estrieta, digamos. O sea, es efectivamente el viaje que sucede, pero un viaje en el que no está pasando nada, digamos, como contarle el IMSS. Sí, exacto. Exacto. Y cómo llenar ahí de eso que generalmente se saca, digamos, o sea, con hacer del tema de la Estrieta eso que se saca de la Estrieta, claro. Y además con un trabajo de la abstracción también, con las personas que son todas así como muy abstractos, y lo que pasa en el paisaje que también son abstractos, entonces también puede pasar eso, digamos. Eso es lo que está pasando últimamente, que son los cómics abstractos. Son cómics que no tienen figuración, que tampoco tienen narrativa tradicional. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O no tenemos cuadro, o tenemos justa posición, pero no tenemos acción. Y bueno, eso también es una pregunta. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias. Gracias.